Sí, y como, ay se llegó el momento de ir a hacérmelo, ay no sé, pero hay que enseñarla. Llegó el momento y llegó la hora. Esto creo que hay algunos, dicen puede que son así, pero muestran cuántos meses o días tiene uno de embarazo, dicen sí. Esto creo que no trae. Aquí es donde se va a estar. El oriente. ¿Así? No, aquí no dicen. Sí, hay algunos que sí, pero son tres. Aquí se ve dos o tres gotas de orin, dice, ajá, estábándame ahí. Aquí, ajá, y aquí sale donde. Ah, o sea, que es orin que. Ajá, dice positivo tiene que salir dos rojitos. Sí, entonces aquí tiene que salir, aquí tiene que salir dos rojitos. Ay, mucha gracia, así tiene que salir dos rojitos. Porque ahorita se mira que no tiene nada. Sí, 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 sí. Negativo solo una. Invalida donde no sale ninguna, creo yo. Sí, gente, no hay nada. No hay nada, no sale ninguna infección. No, no hay nada. Sí, por eso estoy diciendo que tengo que tener un control también, porque como yo pues estuve en proceso de eso de los kízer y todo eso, va ahí. Sí, seguro. Ajá. Sí, pues aquí tiene que salir los dos rojitos. Sí, los dos. Y si solo es uno, ¿por qué no, no está uno? ¿Y si no sale ni uno? Es porque no está uno. No está. Ay, no, qué feo. O sea, que si salen dos son gemelos, si sale uno. No, hombre. Los dos, ¿por qué están embarazadas? Los dos son positivos, uno es negativo. Ajá. O sea, que no hay nada. Ah. Es porque salgan dos gemelos, ¿no? Ajá. Ajá. Imagínense. Cinco rayas van a aparecer ahí, cinco bebés. Ajá, acá, no. Imagínense que es gemelo, ¿no? Yo, si siendo sincero, yo tengo familias que tienen así gemelos. Entonces, ¿alguno de ustedes va a tener gemelos? A ver, la Ana. La Ana. En su tiempo, pues, tal vez. Pero dicen Ana que él no va a quedar embarazada, que no sé qué, que no sé qué. ¿No querés tener...? Que no voy a quedar embarazada, no, pero... Por su tiempo, en su tiempo. Por su tiempo, pero... De que tú, más que todo, tenías pensado en tener tu familia, pero en su tiempo. A ver, en su tiempo, ahorita no tengo pensado. No, como decimos, es bonito ustedes, es bonito de, más que todo, un hijo es una bendición. Por ejemplo, va a descargarse independientemente de las situaciones que pasa uno, un hijo, pues, no, no se niega, va. Pero va, no puede ser, este, así como dice la Ana, ella dice, va, en su tiempo va a tener su familia. Tal como yo les digo, ella fue en su tiempo, entonces, y yo anhelo de que así, más que todo, pues, ya tienes rato en el lado, pues, si ser mamá, va, y hay veces que así pasan, pues, hay, hay muchas, muchas patojas que he visto yo, de que, a veces he oído que dicen, ah, yo no quería, pero me quedé, va, y ahora sí tengo que hacer, y a un hijo, pues, es un impedimento para uno. Y no, un hijo no es ningún impedimento, uno puede trabajar, al menos de que, pues, si la persona esa sí le gusta, es andar ahí, en la calle, 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 entonces, hay que ver qué es, hay que ver qué es, en el baño, hay que ver qué es, la seguimos. Pero ahí se queda, ya no van a entrar al baño, así vamos a quedar, no se te lo unió, hay, no, es una emoción que, que Marta va, va a tener, va a hacer cosas de la suel, pero yo no sabía que era positiva ah yo digo que la... la comadrona dijo que si pero mire usted pero algunos algunas comadronas que fallan si? porque bueno cuando yo tengo mis cuñas a veces así le dicen va ahi no se hace las pruebas y no esta embarazo yo digo que hay comadronas dicen que sienten y hay rumores dicen que si pero lo que pasa es que a veces las comadronas porque cuando uno esta a retraso y siempre la matriz dice que se inflama y por eso ellos dicen que esta embarazada pero cuando uno mira como se llama dijo su enfermedad pues ella no se inflama su enfermedad dice la otra su enfermedad pues porque lo puedo decir pues si aunque la palabra correcta como es? infección no mero infección no no es que bueno la palabra correcta creo que es menstruación menstruación ajá es la palabra ajá 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 de eso esta ajá lo mejor no hable ustedes de esas mujeres a veces de que hablan por eso pues si el sexo no sabe ajá el no sabe y es uno de un kirk ya ha pasado por eso ajá si esa prueba va a salir positiva esperemos eh eh ustedes también tienen que pensar positivo también porque si dicen ah no a veces me emociona que Marta vaya a ser mamá porque imagínese como dice ella ya durante dos años va ella quiere estar embarazada imagínese ahorita que es una alegría para todas las madres ajá que desean ser mamá ajá como dicen unos que a veces se meten con los hombres va y resulta embarazada el hombre las deja y la mujer dice por que quiere embarazada no puede entender no puede entender no puede entender cuando digamos este Ana va a estar embarazada ay no ah y que si usted dice a su tiempo y que si el otro año va a estar embarazada no porque ahí es la decisión de uno va si uno va a querer hacer las cosas pero si uno dice que no a la fuerza también uno no hace eso si porque como he dicho y bueno siempre he tenido yo que la mujer es la que manda porque el hombre le puede insistir uno mira tengamos esto tengamos esto pero como la mujer no dice que no no a la fuerza no le puede decir el hombre llega hasta donde la mujer le dice que llega ajá el hombre llega hasta donde la mujer diga las cosas pues para mi opinión mía porque hay quienes que no piensen igual que uno piensen otra cosa pero ya pues Marta salga pues ya se lo hice no Marta ya salí ya ya queremos saber que es ya me cansé que es ahí no se va a ver que es sino que si la prueba si es positivo o negativo pues ay si ay si ay si pues si ya te tardaste hay mucho sol y hay solana también y botón también bien ya tomo perezuda anda además ay ya si salgo la Marta con pereza no por gusto anda aquí porque le están pagando por esta si pero ya esta en el sol ay esto ya esta en el sol me esta quemando y la mata ya deja Marta salga ya es hora salga ay lo imposible que es que paso esta gana como que si si como esta gritando que pereza que pereza ay Dios no estas en la casa oíste la otra que no no te haces como dices como esta gritando esta nota salio negativo ya salga salga ya me estan picando los ojos apurarse por Marta salga por Marta ya queremos a ver si si o no espérense ya espérense no sean ansiosos ansiosos estamos todos pero también ya nos cansamos para dos aquí pero por eso están pagando Marta para estar aquí parada y Marta Ana ya se tardó ya ya salga o se desmayo de la emoción no no ah si todavía estaba hablando ay no todo esto Marta pero no no estas embarazada bien si no por eso fue Marta salga pues yo quiero ya nosotros ya queremos a ver tu patas se estaban mirando a ti apurate pues ay Dios que creen ustedes ah yo digo que si no yo digo oíste la otra que no que paseo no estas no estas oye que digo ustedes yo digo que si lo miramos lo miramos si 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 ay no que yo digo que si se salió que 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 dicen ustedes que estoy diciendo que no como yo pero porque no esta no tal vez bueno o no o no o no queres que Marta tenga hijos no no estoy en que si o no pero imagínate si esto va a ser tía Ana esta bien esta tía ay no si nos puede si estas si que digas si o no nosotros ay no yo como he dicho va de que este es un momento de que no son bien bien inolvidables para mí o porque este ahí si de que 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 paso no nada si me enviaste mami hola si me la hice si pero ya pues enséñle así o no ay no ustedes este ay no yo me siento bastante emocionada y contenta va por esa esa gran noticia y como les digo va desde que nunca me imaginé bueno yo si estaba segura va simplemente porque pues de que ya ven pues ahí a ver ahora no negaba las cosas pero yo si estoy segura y y si 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 estoy embarazada si 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 estoy embarazada ay no lo puedo creer si esto ya lo vas a hacer tía si 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 pero todo le dice la noticia menos a mí si ahí se mira que sí si si y si 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 No, las dos. Si son dos rayitos que salió ahí. Es cierto, pero por qué la otra se mira más y la otra más o menos. Ah, porque siempre. Lo que pasa es que siempre sale la primer prueba. ¿Van a ver otras? Entonces la primera si sale que no. Si, que no sale bien las rayitas. Ya cuando tiene unos cuacos. Ya sale bien. Ay, es que yo estaba segura de que si estaba embarazada. Ay no, que gran noticia para mí. Voy a tener más motivos para seguir adelante. Para no dejarme caer tan fácil. Porque mi hijo es algo bien maravilloso y bonito. Tantos, tantos años que había anhelado yo esto. Y al fin, pues yo nunca más que todo anhelaba esto. Pero más que todo cuando estábamos contentos con Abelardo. Estábamos bien. Yo cuanto no deseaba pues que le diera esta noticia. Pero lastimosamente. Este, ahorita que, pues que si pude dijo. Que están separados. Que están separados. Que están separados.